Bien, en este primer día de labores, les dieron el saludo de 04 Televisión de Ecuador a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta nueva aventura que comenzamos hoy. Bien, queremos informar, queremos permitir que ustedes den sus opiniones y nos colaboren con sus noticias veraces oportunas que unan a todos los rincones del país y del mundo. ¿Por qué no? Hoy con el Internet podemos llegar al otro lado del mundo sin ningún problema y queremos hacer uso de esta nueva tecnología. Esperamos que reciban con toda esa amplitud nuestras ideas y las compartan con ustedes. Gracias. Gracias. A las nuevas generaciones, en especial, pues, eligiendo a quienes merezcan ser quienes enrumben el destino de nuestro país de Ecuador. La invitación está hecha y nuestro agradecimiento desde ya, pues, a todas las colaboraciones que nos hagan llegar acá a nuestro canal a través de las líneas de contacto que tenemos y podamos hacer entre todos un canal original, un canal diferente, informativo, pluralista y que llegue a todos y cada uno de los amigos del Ecuador y del mundo. A nombre de este canal, quien les habla, Walter Ramiro Villarreal Narváez, les quiero desde ya agradecer esa colaboración, esa manera amplia de compartirnos y llevar nuestro mensaje a todo el mundo. Muchas gracias y esperamos que su intercomunicación se haga saber desde ya a nuestros contactos.